Te regalo un poco de mi paz Un silencio perdido a donde vas El secreto de lo incierto de adorar Lo que quiero es verlo a cambio tu honestidad Tu locura me hace alucinar Tu sonrisa me devuelve siempre un día más Tus ojitos típicos de amor Que me miran, me hipnotizan, me hacen como el sol Y lo que quiero mi amor Es que rompas la voz Y que digas todo eso que no puedes decir Yo te bajo el bajón El impacto, el dolor Ya no aguanto la injusticia que nos toca vivir Te doy todo, todo sin pensar Bajo siete espejismos hay que amar Cada vez que te lastiman sufro más Como quieran pero a cambio un poco de verdad Tu locura me hace resistir En los tiempos que condenan lo que no elegís Tus ojitos típicos de amor Que me cuidan, me iluminan, me hacen como el sol Y lo que quiero mi amor Es que rompas la voz Y que digas todo eso que no puedes decir Yo te bajo el bajón El impacto, el dolor Ya no aguanto la injusticia que nos toca vivir Y lo que quiero mi amor Es que rompas la voz Y que digas todo eso que no puedes decir Yo te bajo el bajón El impacto, el dolor Ya no aguanto la injusticia que nos toca vivir Y lo que quiero mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!